Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ahora sí, formalmente, bienvenidos a Punto de Impacto. Son las 15.08 de un miércoles con mucho sol, con mucho calor, como queríamos, como queríamos, como estábamos pidiendo desde hace unos meses, que se fue el invierno nomás. Bueno, la verdad es que estamos con cuestiones políticas, económicas, aquí en la Argentina. Aprovechemos estos próximos 15 días, porque después viene el mundial y todo el mundo va a empezar a, no sé si a distraerse, pero dicen desde la oposición que el gobierno va a aprovechar el mundial para que la gente esté distraída. A mí me parece que cuando uno tiene un problema económico, no hay mundial ni nada que lo distraiga, ¿no? Pero bueno, es lo que dicen a veces cuando todo, todo acá es político en la Argentina. Absolutamente todo se lo toma como algo político. Lo que no es ni político, ni invento, ni nada, es el tema de la inflación, el aumento de los precios. Las tarifas, usted por ahí está diciendo, no, todavía no me vino el aumento. Bueno, se están ordenando como para hacer un aumento en los próximos meses. Entonces, no solo porque lo había ya pautado el propio Massa con el FMI, sino porque era un tema de reordenamiento que venía pendiente. Claro, al bolsillo le va a pegar duro y parejo, pero también es algo que tenemos pendiente. Lo que también está aumentando son algunos insumos básicos. Ejemplo, harina, trigo, consecuencia, pan, consecuencia, pan dulce. No sé si le suena para fin de año. Bueno, en realidad el insumo, como es la harina, como es el trigo, se puede utilizar en muchísimas cosas. Lo básico es el pan, que para el argentino es, digamos, algo muy importante que está siempre en la mesa de todos nosotros. Y los precios estarían disparando. Más o menos dicen que para dentro de unos días, en 500 pesos el kilo de pan. Por ahí es demasiado. Pero bueno, quien me lo va a poder confirmar o no es Gastón Mora, que es de Panaderos de Avellaneda. Gastón, María Eugenia, saludan, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Ah, perdón, me dijeron el primero, no era. Ok, bueno, tenemos a Julio Díaz. A Julio Díaz, que es médico residente del Hospital Fernández, que está haciendo paro con otros, obviamente, colaboradores, porque como recién hablábamos, inclusive en el pase con Sara, hay una, digamos, un aumento paupérrimo cuando lo hay, de los sueldos de los médicos. Está ocurriendo en varias partes del país, pero nos concentramos acá en la ciudad de Buenos Aires y estamos ya en línea con Julio Díaz, que es médico residente del Hospital Fernández. Julio, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Residente del Hospital Fernández, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y también es correcto el tema del paro. Para contarte un poco, bueno, nosotros somos todos residentes y concurrentes, somos profesionales de la salud recibidos, que actualmente estamos haciendo nuestra capacitación de posgrado en el sistema público de salud de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y bueno, estamos con una problemática, que es la recomposición salarial. Nuestro salario en el mes de septiembre fue de 120.000 pesos, también un poco en el contexto inflacionario que nombrás. Y nada, con unas jornadas que son de 80 horas semanales, tenemos compañeros que tienen guardias de 24, 36, y algunos hasta 48 horas, 6, 8, y algunos también hasta 10 guardias mensuales, lo cual, bueno, se tradujo en el mes de septiembre en entre 280 y 380 pesos la hora. Y bueno, lo que estamos viendo también, no solo es que no llegamos a fin de mes, lo cual, bueno, es una evidencia, digamos, sino también que están peligrando un poco las vacantes, tanto el número de vacantes de residencias, porque se viene acortando, como así también la gente que desea ingresar al sistema de residencia. O sea, nosotros reivindicamos el sistema de residencia, porque es un sistema con una formación intensiva, que genera especialistas, no solo para la salud pública, sino también para la salud privada. Y vemos que están peligrando este sistema, que queremos que es el mejor sistema de formación de posgrado. Y bueno, por un lado nos estamos movilizando por la recomposición salarial, porque no surge, porque no llegamos a fin de mes, porque estamos muy apretados. Y por el otro lado nos movilizamos también un poco en defensa de la salud pública y este sistema del cual queremos que es el mejor y en el cual los residentes y concurrentes son una fuerza de trabajo muy importante. Ahora, Julio, tengo entendido que, por ahí con diferentes matices, pero estamos teniendo problemas con los sueldos de los médicos. En realidad, toda la vida me parece que no ganan nada, sinceramente no ganan nada, y mucho menos en comparación a la labor que ustedes hacen. Pero hoy tenía entendido que en Córdoba, por ejemplo, habían tenido reuniones con el gobierno hace unos días, no llegaron a ningún acuerdo y empezaron ya las primeras renuncias de médicos de hospitales. ¿Ustedes se comunican con colegas de otras provincias? No sé si están en contacto, o sea, algún armado pensado para hacer algo más fuerte. Bien, la realidad es que hace, esto es nuestro décimo cuarto día para el determinado, con esta medida que tomamos, vemos que exponemos una situación que no solo pasa a los médicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que pasa en muchos niveles del país, en muchas provincias del país, en el cual el residente no solo tiene una capacitación intensiva, sino también tiene casi que una explotación intensiva, porque tiene sueldos muy madros y un salario que no es acorde. Tenemos comunicación, por ahora son mediante vías informales, pero sí sabemos que eso se está replicando en muchos lugares. Celebro que en Córdoba hayan tenido reuniones, al menos con dirigentes gubernamentales. No es el caso de los residentes y concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que durante esta última semana, si bien insistimos en varias oportunidades, juntarnos tanto con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como así también con Fernán Quirós, no tuvimos respuesta. Seguimos apostando al diálogo, creemos que es la solución, queremos volver a los hospitales, la realidad es que estamos cansados de estar en la calle, no estudiamos para estar en la calle, ni para organizarnos de la manera en que lo estamos haciendo, si bien tenemos una organización muy firme, queremos volver a los hospitales, y nos apena mucho que no haya una respuesta del otro lado, y que si bien mediante los medios se jasten de que están dispuestos al diálogo, eso no se traduce la verdad, ni tampoco que se desliguen de la reposibilidad, diciendo que el problema es exclusivamente la inflación, porque si bien la inflación no ayuda, y bueno, vos lo remarcabas con los datos anteriores que estabas nombrando respecto del PAN y los aumentos, el salario de salud siempre fue muy madro, y particularmente los residentes y concurrentes, bueno, los concurrentes ni siquiera porque no tienen salario, pero los residentes vienen con un deterioro salarial de hace muchos años, ya de hace 5 o 6 años, el cual se hizo crítico ahora por el periodo inflacionario y porque nuestro salario nos lleva a cubrir una canasta básica. Entonces, nada, estamos en la disyuntiva de cómo hacemos para sobrevivir si con el trabajo y el esfuerzo que hacemos no nos alcanza, no encontramos otra forma que la actual. Entiendo perfectamente. Vos me decías que no recibieron respuesta por parte ni de Quiroz ni de Larreta, pero, a ver, ya son 14 días, quiero pensar que en algún momento va a haber alguna reunión, o sea, tampoco es que te dijeron no, no nos reunimos, directamente nos dan molilla, y es un tema fundamental. Mira, para ser sincero y explicar bien todo, la realidad es que esta semana no tuvimos ningún tipo de acercamiento, sabiendo que era una semana en la cual los gremios acompañaron a todos los gremios participantes de salud, acompañaron a los concurrentes y residentes en una movilización en el día de ayer, que fue masiva. Nos llama la atención que durante esta semana no nos hayan convocado ninguna reunión, si bien hay que aclarar que hemos tenido tres reuniones en total, de las cuales participó en dos Daniel Fernández, que es el subsecretario de Planificación Sanitaria, y en una participó Fernán Quirós, y no fueron para nada resolutivas, tuvieron un tono de la conversación cuanto menos tenso. No nos recibe por ahora el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que creemos que también es un actor importante y encargado de solucionar este conflicto. Y nada, sí, la realidad es que durante toda esta semana le estuvimos gritando a una pared, porque no hay forma de que nos reciban. Por último, ¿qué viso, digamos, de solución al conflicto, o cuál es el camino que ustedes van a tomar, si esto sigue igual? No, la realidad es que nosotros, bueno, nos organizamos mediante esas asambleas, hay asambleas por hospitales, los hospitales los cuales tienen delegados, y a su vez hay una asamblea general. Siempre que nos movilizamos, siempre que hacemos acto, durante todos estos días que estuvimos en paro, hicimos algún acto de visibilización, alguna marcha, alguna movilización, y siempre terminamos los actos mediante una asamblea general. La realidad es que en la asamblea general de hoy se está realizando en Avenida Mayo 500, en este momento, pero por ahora lo que hemos decidido es continuar con el paro hasta tener una respuesta, porque, como te digo, es una disyuntiva terrible, pero ¿cómo volvés a trabajar si no llegás a fin de mes? La verdad, o sea, no tengo palabras, tenés toda la razón del mundo. Lamentablemente también hay muchos actores que están en la misma que ustedes, pero entiendo que el reclamo viene de hace muchísimo, y además con una exigencia doble o triple durante la pandemia, que fue hasta hace muy poquito, que tampoco creo que haya sido reconocida. A nivel nacional, no solo ya de la ciudad, ¿no? Julio, yo... Sí, bueno, exactamente. Por la tarde de hoy te agradezco... Sí, perdón, me querés decir algo más. No, no, te escucho, te escucho. No, no, te decía que por la tarde de hoy te agradezco que nos hayas atendido, y en todo caso, si hay nuevas novedades, nos mantenemos en contacto. Y ojalá que, bueno, que los reciban y que haya algún tipo de solución. Sí, ojalá que sí. Nosotros queremos volver a los hospitales. Ya estamos cansados de estar en la calle, estamos cansados de no tener una respuesta. No sabemos si es negligencia, inoperancia, o alguna movida política que se está teniendo para no respondernos. Pero, bueno, nada, vamos a seguir firmes con esta situación, con este reclamo, que creemos que no solo es del personal de salud, sino también de todos los usuarios del sistema de salud. Y en este sentido, los invitamos a todos a acompañarnos en las diferentes marchas que hagamos. Por lo pronto, nada, estamos definiendo ahora en la asamblea, como te comentaba, en el siguiente acto y la siguiente visibilización. Pero puede que el día de viernes hagamos una marcha silenciosa con velas. Un poco tratar de iluminar el camino como para resolver esta situación. El horario queda a confirmar, pero, bueno, nos estaremos comunicando y exponiéndola en las diferentes redes y en los diferentes medios que tengamos la oportunidad. Y, bueno, y agradecerte nuevamente por el espacio. Por favor, Julio. Un placer, estamos en contacto y, bueno, ojalá se pueda resolver. Un beso enorme y gracias por habernos. Era el doctor Julio Díaz, médico residente del Hospital Fernández, realmente con una situación que ya viene de hace muchísimo tiempo, como decíamos al principio, pero que es insostenible, también con esta inflación que golpea absolutamente a todos los sectores. Vamos a una tanda y volvemos porque tenemos más temas, temas económicos, como yo decía al principio, temas políticos, temas judiciales, ya venimos. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó, ética al servicio de la salud. En el mundo habrá un lugar para cada despertar un jardín de pan y de poesía Bueno, seguimos con mucha más información, con mucho más puntos de impacto, son las 15 y 20. Antes comentábamos también las cuestiones políticas, las internas, bueno, internas en el gobierno, en la oposición, en los oficialismos, en la oposición, en todos lados, en las provincias, municipios, a nivel nacional, donde usted quiera puede encontrar alguna interna, algún quiebre. Pero, mientras tanto, por ejemplo, como se habían reunido esta semana en el PRO como para bajar algunos decibeles, tenemos el tema de los médicos que están protestando ahora en este momento y sin ningún tipo de solución a la vista. Sería bueno que, mientras se ven las cuestiones políticas, mientras se pelean entre todos, alguien se haga cargo también de la gestión y esto ocurre también a nivel nacional. En estos días, hemos asistido a un fallo de la Corte Suprema en referencia al Consejo de la Magistratura. Recuerdan ustedes que, a ver, para hacerlo fácil y simple, hace unos meses la Corte dijo que, como el Congreso estaba en mora con el cumplimiento de la composición del Consejo a la Magistratura, entonces se amplió este Consejo, el Presidente del Consejo pasó a ser el Presidente también de la Corte Suprema de Horacio Rossati, les dio un tiempo determinado y que tenían que nombrar mientras tanto a los demás miembros del cuerpo. Faltaba el de la primera minoría y ustedes recordarán que en ese momento Cristina Kirchner, titular del Senado, hizo una movida política partiendo su bloque en dos, así obtenía la primera minoría y le correspondía ese lugar a Luis Juez, a Luis Juez de Juntos por el Cambio y en vez de él, gracias a esta jugada política de Cristina, entró Martín Doñate. Luis Juez fue a la Corte Suprema y en estos días falló a favor de Luis Juez diciendo que Doñate tiene que renunciar y que tiene que asumir juez. Bueno, este es más o menos el resumen como para que ustedes estén digamos a tono con la noticia, lo cierto es que en el gobierno hoy dijeron que no le van a dar bolilla a la Corte, Juan Manzur, jefe de gabinete, dijo yo no estoy de acuerdo con la Corte, Aníbal Fernández dijo esto es inaplicable, como si se pudiera opinar el fallo de la Corte Suprema, pero bueno, es lo que tenemos y vamos a analizar ya con el constitucionalista Félix Lonigro, a quien ya tenemos en línea. Félix, María Eugenia saluda y buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal María Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Bueno, más o menos haciendo un resumen de cómo venía esta media marañada novela, diría yo, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo con un fallo que también tiene sus circunstancias especiales que vamos a charlar, pero en principio la respuesta del gobierno hoy que es que van a desconocer el fallo, aparentemente, según lo dicho por Mansur y por Aníbal Fernández. ¿Tu opinión? A ver, esto en un país serio sería escandaloso. El solo hecho de que un funcionario diga que no va a reconocer un fallo que es inaplicable y demás, ya solo eso lo coloca en la situación de mal desempeño para que pueda ser restituido. Tanto el ministro Aníbal Fernández, el jefe de gabinete Mansur o la misma Cristina Fernández, todos son funcionarios susceptibles de ser sometidos a juicio político. Todos los que públicamente dicen, este fallo no lo vamos a cumplir, porque una cosa es opinar sobre el fallo, es opinar, decir que no está de acuerdo, es una barbaridad, la verdad, bueno, pero otra cosa muy distinta, es decir, no lo vamos a cumplir. Exacto. Eso realmente es mal desempeño, un funcionario no puede decir eso, y es verbo, en un país serio esto sería gravísimo, en la Argentina y sobre todo con este gobierno que cree que el Poder Judicial es un jardín de infantes, y que no vale la pena acatar, porque ya se sabe que es Lofan y todas esas pavadas propias de un gobierno populista que tiene un desprecio profundo no solamente por el Poder Judicial y siempre y cuando no lo favorezca, porque cuando el Poder Judicial ha sobresedido a los Kirchner por enriquecimiento ilícito, por la causa para el memorándum con Mirá, por el dólar futuro, todas esas causas que de alguna manera benefician a Cristina y no hay doffer, ahí está bien, pero en este caso sí, o sea, realmente es escandaloso, yo lo que creo es primero, este es un fallo que es perfectamente cumplible, lo que tiene que hacer Cristina Fernández habiéndose anulado la designación de Doniate es acatar el fallo y designar al bloque a quien el partido que forma la segunda minoría que es el PRO decida, que en este caso es el juez, eso es lo que tiene que hacer y por lo tanto el fallo es perfectamente cumplible. Ahora, si ellos dicen, perdón, Eugenia, te voy a decir si ellos dicen, no, porque el fallo se metió con actos políticos no judiciables y que se metió con el funcionamiento del Congreso que no debería, bueno, una cosa es no estar de acuerdo con un fallo y otra cosa es no cumplirlo, porque si no, con ese criterio, no estoy de acuerdo no pago un impuesto, no estoy de acuerdo no cumplo el fallo, no estoy de acuerdo no acato, ah, bueno, entonces se convierte en la ley de la selva, ¿no? Entiendo, claro, un poco lo que había dicho Lorenzetti que no firmó porque dijo que era, según su opinión, entrometerse en cuestiones de otro poder, del poder legislativo y además en cuestiones internas reglamentarias y por eso no firmaba. vamos a aclarar una cosa, ellos dicen, acá la corte se está metiendo con el funcionamiento interno del Congreso, nosotros somos los que decidimos, los partidos políticos y los bloques se dividen y cómo se dividen, etcétera, bueno, la Corte Suprema le dice al Senado, señores, ustedes con los bloques hagan lo que quieran, si quieren dividirse, dividan, si los quieren juntar, júntense, eso es un tema de ustedes, nosotros no nos vamos a meter con eso, pero acá es otra cosa porque en este caso lo que está en juego es el procedimiento que el Senado tiene que seguir para integrar un órgano que está en el Poder Judicial que es el Consejo de la Magistratura y si el procedimiento que el Senado sigue es un procedimiento o inconstitucional o ilegal, entonces el Poder Judicial es el que tiene que anularlo claramente, es lo mismo que el Congreso diga cómo se va a meter, cómo el Poder Judicial va a declarar la inconstitucionalidad de una ley y declarar la ley es una atribución nuestra, sí, bueno, pero si la ley es inconstitucional el Poder Judicial va a decir que la va a anular, acá pasa lo mismo, es atribución del Senado ordenar, organizar, inclusive yo diría a los partidos políticos decidir sobre los bloques, pero acá en este caso hubo una artimaña, hubo un ardido, hubo un fraude porque la Corte lo único que le dijo al Senado es, ustedes tienen que tener en cuenta cómo estaban los bloques divididos a diciembre del año 2021 de cuando nosotros declaramos la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. Exacto. Ahí tenían que tener en cuenta. Por eso utilizan esos términos tan duros como vos mencionabas, ¿no? En el fallo, ardid, manipulación, artificios. Otra pregunta que están diciendo desde el oficialismo. No puede estar firmando este fallo Rosati porque es... Otro disparate. Bueno, prepará, porque después sí parte, presidente del Consejo de la Magistratura, presidente de la Corte Suprema, no puede firmar. ¿Qué decís? Vale. A ver, ¿por qué motivo... A ver, Rosati es juez de la Corte, es presidente de la Corte, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuál es el motivo por el cual Rosati integra al Consejo de la Magistratura? Porque tiene que cumplir con una ley que sancionó, ¿qué? El Congreso. El Congreso sancionó una ley que dice que el presidente del Consejo de la Magistratura, que era 24.937, es el presidente de la Corte. Por lo tanto, el presidente de la Corte no puede no presidir en el Consejo de la Magistratura siendo presidente de la Corte, y no lo puede hacer. Entonces, si está ahí presidiendo el Consejo porque en función del cargo que ocupa no hay compatibilidad alguna en que, pues justamente, la intervención de Rosati en el Consejo es consecuencia de su cargo en la Corte y además es producto de lo que el mismo Congreso decidió cuando sancionó la ley 24.937. Entonces, otro disparate que es para sentado en una mesa de examen cualquiera de estos señores desaprueba. Al menos pónganse de acuerdo. Si votan una ley después no digan que es ilegal lo que están haciendo de acuerdo a esa ley. Pónganse de acuerdo. Supuesto. Como mínimo. Pero bueno, sí. No, no, no. Recalde dice que le podrían hacer juicio político a la Corte. Cambian la dirección. Bueno, a ver, no hay antecedentes de que se haya hecho un juicio político a la Corte por el contenido de sus sentencias. Esto es lo mismo que hacerle, es lo mismo que la Cámara de Diputados es quien puede echar a un diputado eche un diputado por haber votado o por haber presentado un proyecto de ley determinado. No puede ser que no puede ser que el juicio político que los motivos para el juicio político son mal desempeño o delito en ejercicio de sus funciones el mal desempeño no puede ser el contenido de una sentencia salvo que un mismo juez dicte dos sentencias totalmente contradictorias en dos juicios diferentes. Eso sería distinto. Entiendo. O que, por ejemplo, un juez no tenga un montón de expedientes atrasados o que tenga una conducta indecorosa o bueno, ahí todo eso puede ser mal desempeño o un desconocimiento profundo de la Constitución o de la legislación pero en este caso que no estén de acuerdo con la corte querer hacer el juicio político es patoterismo institucional típico del populismo kirchnerista. Bueno, hablando de patoterismo institucional tweet de no sé si decirte primero quién o leerte lo primero y que vos me digas de quién puede ser. A ver, el tweet de hace un par de horas dice lo siguiente este fallo de la corte es otra provocación al ejecutivo y al legislativo los cuatro atorrantes nos dicen que son el poder supremo de la nación en estos días vamos a ver más porquerías que están por salir pretenden generar violencia no caigamos en este juego electoral siniestro. Esto no lo dijo pero ¿sabes quién lo dijo? Para mí. No, yo te digo a ver, espera, hay muchos personajes de este gobierno que son posibles autores de esa pavada. Pero más grave. Uno puede ser el payaso de Parrilli. No, más grave todavía. Cristina. No, un juez Ramos Padilla. Ah, bueno. Me parece que es más grave. Es el firulete del Poder Judicial. O sea, Ramos Padilla todavía es inexplicable cómo el Consejo de la Magistratura no ha destituido a este firulete del Poder Judicial que avergüenza a la justicia. No, no, ese realmente es inexplicable. Porque realmente si hay un tipo que está para una fiesta de disfraces y trazo de payaso Ramos Padilla. Pero bueno, indudablemente en Argentina tenemos funcionarios mediocres y paupérrimos en todos los órganos de gobierno y ahí tenemos uno. Pero la verdad que después sigue porque hay un hilo de tuit y la gente le contesta y amenaza con una violencia, digamos, no nos jodan más, más o menos dice porque esto va a terminar mal. Insisto, es un juez de la nación, el mismo que convoca marchas cada sábado en protesta del supuesto lawfare contra el gobierno, contra Cristina, más que nada. Por eso no se entiende cómo puede estar ahí. Es decir, quien ejerce facultades disciplinarias sobre los jueces es el Consejo de la Magistratura y por eso este hombre tiene terror de que el Consejo de la Magistratura tenga una mayoría que no le sea favorable a la secta a la que él sigue que es el gobierno y que entonces pueda tener problemas porque realmente un Consejo de la Magistratura serio con un juez de esta naturaleza tendría que estar haciendo algo. Por eso se necesita un quórum especial y no es fácil. Por último, tengo entendido que igualmente esta composición finalizaría, esta composición nueva del Consejo de la Magistratura finalizaría este año porque tiene que cumplirse con la ley original. ¿Esto es así? Claro, la Corte aclaró que esta designación que tiene que ser el Senado de los integrantes de la segunda minoría tanto como diputados y senadores aplica al periodo 2018-2022. Este periodo se termina. si el juez asume ya dentro de un mes tiene que dejar el cargo si no es reelecto. Lo que pasa es que en ese caso una vez que se designen los representantes para el periodo siguiente hay que ver supongamos que Cristina Fernández en el Senado dice bueno ahora ya ese tema de la segunda minoría es el nuestro porque dividimos el bloque así que va a ser alguien de unidad ciudadana y entonces el Consejo de la Magistratura le va a decir no, pero señores ustedes tienen de los cuatro representantes tienen tres por un mismo partido político entonces ahí hay que judicializarlo otra vez e inclusive el mismo Consejo de la Magistratura va a poder decir no le vamos a tomar ellos que son los que controlan la legalidad de los títulos de los consejeros no le vamos a tomar curamento esas podrían ser alternativas. Es un lindo descalabro institucional es muy serio por ahí uno no es muy consciente pero es muy serio esto que está ocurriendo es muy serio es muy serio y al fin de año va a ocurrir esto vamos a tener otros temas también que van a tener que ver con la sentencia que probablemente reciba Cristina Fernández en el tema de la vialidad los zombies que van a salir como el regreso de los muertos vivos van a salir a las calles a presionar y van a salir los ramos padilla y va a ser complicado se van a ir tiempos difíciles en la institución realmente sobre todo a fin de año aún con navidad y con el mundial de por medio y me parece que por ahí entrevelado en todo eso va a salir seguramente el fallo del tribunal oral por la causa de violencia bueno vamos a ver cómo sigue esto falta poco para fin de año pero faltan muchas cosas que ocurran en la Argentina así que seguro que seguramente vamos a hablar antes y el penoso 25% del tiempo todavía le falta al vato 25% pero parece como que fuera más parece como que fuera más que falta 25% en este estado es una eternidad vos decís penoso pero para Cristina es patético o sea vos sos mucho más elegante que Cristina me cuesta sinceramente me cuesta como siempre Félix gracias por atenderme en serio bueno por favor un beso enorme que sigas bien era el constitucionalista Félix Lonigro sí la verdad y con estos tweets últimos de un juez insisto es un juez no es un miembro no es como lo que dijo hoy ponele Juan Manzur que también es terrible que un jefe de gabinete diga que no está de acuerdo que lo van a desconocer y todo acá se juega realmente queda poco queda un mes para que cumpla Luis Juez el mandato si es que asume si es que asume todo esto cambia el año que viene pero acá lo que se está viendo son valores respeto a la justicia o la total digamos inmoralidad de no seguir los fallos y las leyes si no me conviene ya venimos ecomedios.com ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre buenos aires ciudad en laboratorios vagó conocemos el valor de nuestras raíces y recursos somos una empresa argentina y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos a más de 50 países de todo el mundo laboratorios vagó ética al servicio de la salud en el mundo habrá un lugar bueno seguimos con mucho más punto de impacto acá con este equipazo con con Matías con Javi en los controles un genio y que me y que me bancan lo cual ya habla de el doble laburo de ellos bueno antes al principio del programa estábamos comentando el tema de los precios la inflación que realmente no se sabe cómo contener y de algunos aumentos que están viniendo y que a ver como para que uno entienda hay algunas cosas básicas insumos básicos que se aumenta por ejemplo como yo decía antes el trigo aumenta el pan aumenta todo lo que tenga que ver con los farinacios aumenta todo lo que tenga que ver con el pan dulce que ahora viene fin de año ustedes dirán es una tontería no, no es una tontería porque es el bolsillo de cada uno y es lo que tenemos que gastar mes a mes que ya no hay un número fijo sino que sabemos la única certeza es que el mes que viene vamos a gastar más que hoy es la única certeza que tenemos y la otra certeza es que según los panaderos si no se renueva el fideicomiso del trigo el próximo 31 de diciembre el kilo de pan podría saltar a 500 pesos esto es lo que piensa por ejemplo el presidente del centro de panaderos de Avellaneda 27 de abril Gastón Mora a quien ya tenemos en línea Gastón María Eugenia saluda muy buenas tardes y gracias por atendernos que tal buenas tardes como está muy bien por suerte Gastón esto es así este famoso fideicomiso que armó creo Feletti cuando estaba en funciones si si bueno se llevó adelante con Roberto Feletti lo continuaron los secretarios que vinieron después de él y la preocupación es la falta de voluntad que tiene el actual secretario de comercio de continuar con esto nos preocupa muchísimo que no entienda lo que representa nos preocupa muchísimo el lobby que se está haciendo en contra de esta herramienta y nos preocupa muchísimo saber qué pasa también después del 31 de diciembre si bien actualmente ya hay aumentos que llegan hasta 450 pesos el kilo de pan porque se disparó la bolsa de dinero sin subsidio necesitamos una respuesta concreta del gobierno para ver cómo se continúa ahora qué pasa Tom Molini no lo recibe conversa con ustedes él aparentemente habla con todos los sectores me acuerdo que se reunió con las figuritas del mundial ponenle una vez sola con nosotros la reunión no fue para nada buena porque le manifestamos lo que representaba socialmente el pan en las familias argentinas él dijo que no que no estaba para hablar de cuestiones sociales que le hablé más de número de economía y la verdad que perdóname contestó eso así aparte lo cuento cuando contestó a mí yo que me fui de la reunión me levanté porque me lo dijo a mí la cara entonces con esa incisibilidad social que tiene va a ser difícil que entienda que para muchas familias el pan es el almuerzo o la cena y de ahí donde viene la discusión y la pelea y que al día de hoy nos queda más que preocupado porque no se está gestionando a favor de la gente y del consumidor más ayuda a todo el lobby que está haciendo la federación molinera en contra de esto todos los pagos atrasados que hubo la invitación a salir del pidecomiso porque dicen que no resulta que está complicado sí, obviamente está complicado pero a ver tampoco pueden contener la harina que no tiene subsidio la semana pasada valía 2.200 pesos una bolsa de harina sin subsidio y vale 3.150 pesos yo salí hace 20 días atrás anunciando que la harina iba a tocar los 3.500 o 4.000 pesos y salieron diciendo que era un loquito suelto que hablaba pavadas y se ve que tantas pavadas no hablamos porque en una semana ya están 3.150 ¿cuánto falta de acá a diciembre para que la bolsa llegue a los 4.000 pesos? Pero pará de 2.200 a 3.150 ¿cuál es el argumento? aunque sea loco ¿dan un argumento de por qué aumentó tanto? Y bueno a ver es la explicación que nosotros queremos recibir de la Secretaría de Comercio y es donde necesitamos que el Estado ponga el foco y que regule nosotros a ver tenemos una situación mundial en la cual Ucrania no sembró trigo siendo uno de los mayores productores mundiales tenés una sequía a nivel local de que anuncia 7 millones menos de toneladas que casualmente las toneladas que consume la Argentina en el mercado interno ahora ¿qué hacemos como Estado para prevenir esta situación y que no paguen los argentinos las consecuencias de lo que viene pasando por el mundo? De hecho en realidad es una oportunidad desde el punto de vista económico para la Argentina poder exportar ya que Ucrania obviamente está parada con esta producción Bueno pero tampoco hay un programa que incentive a la producción y nos quedamos estancados en que Ucrania exportamos o la mandamos al mercado interno y la verdad que bajo ese concepto está todo más que complicado obviamente nosotros lo que apostamos a priorizar la meta de los argentinos y finalmente si lo ves en número parece ser que los argentinos pagamos el pan a un precio como si importáramos la harina Tombolini después volvieron a hablar con él claramente te cae mal el tipo pero el problema tiene algún tipo de contacto o algo no no se volvió a hablar igual mirá que yo a ver que me caiga mal yo no voy a dejar a la gente en el medio de rehén del sector panadero somos conscientes nosotros nos podemos llegar mal pero ahí estás en un lugar que tienes que gestionar y funcionar para que a la gente le vaya bien así que no vamos a poner por encima las cuestiones personales porque entendemos a ver yo siempre me cuento salir de un barrio de Villa Corina un barrio más humilde y la verdad que sería muy por no usar una palabra fuerte un tonto si me pongo en el juego de él y no hablo porque no me gusta la cara y no la verdad que no es así estás en un lugar que tenés que hablar con todos los sectores tenés que buscar la solución y tratar de llegar a buen puerto porque hay muchas familias que la vienen pasando mal totalmente apelo un poco a esto último que dijiste familias que la vienen pasando mal un poco que en esta secretaría la atención a los problemas no sería lo más importante para ellos el otro día Alberto Fernández el presidente dijo tengo la tranquilidad de la tarea cumplida la política es para mejorar la vida de nuestros pueblos ¿qué opinás al respecto? la verdad que si considera que su tarea está cumplida deja mucho que desear tenemos un 50% de gente sumergida en la pobreza no hemos hecho algo como para sacar ese sector del lugar en el que está el salario de bolsillo no está acompañando el ritmo de la inflación a la gente aún así trabajando al compañero no le alcanza el salario entonces la verdad que en un país tomado por las corporaciones y por los grupos económicos que no dejan de especular y que claramente hay una intención política detrás de estos aumentos porque hoy a la mañana casualmente hablábamos vos independientemente del color político a la hora de votar mirás tu heladera obvio entonces la heladera te va a decir a quien tenés que votar y a quien no y la verdad que yo viniendo del peronismo viendo esta situación obviamente nos cuesta mucho a veces cumplir el rol institucional cuando ves que no se gestiona de la manera que se tiene que gestionar además perdón Gastón pero dicen que ahora que viene el mundial que bueno que la gente va a estar con otra cosa en la cabeza mi opinión es que las cuentas las tenés que seguir pagando más allá de si vieron el partido del argentino o no y si la plata no te alcanza te alcanza con o sin mundial pero eso es para la tribuna a ver uno que tiene hijos chicos cuando tu hijo tiene necesidades lo que menos te importa es si Messi mete un gol o no mete un gol acá el que tiene que meter un gol es el gobierno a favor de la gente para que no falte el pan y el alimento en su mesa para que se tomara la producción y el trabajo ya está la pandemia listo pasó pueden quedar secuelas o algún remanente pero muchachos activemos la economía porque esto va a demanar un peor vos crees entonces que Alberto Fernández no está cumpliendo con su tarea todo lo contrario mira él dijo yo estuve en Rosario expectante cuando él dijo si me estoy equivocando marquenme en el error listo el presidente se está equivocando aquí hay que gestionar sin mirar la tapa de los diarios yo tuve una reunión por un tema específico dice no pero viste lo que salió en el diario y si vamos a estar gestionando mirando la tapa de los diarios dediquemos a otra cosa clarísimo clarísimo por la tarde de hoy Gastón te agradezco un montonazo realmente que nos hayas atendido y que tengas muy buena jornada gracias a ustedes un saludo enorme era Gastón Mora de Panaderos de Avellaneda fortísimo inclusive con al final con declaraciones políticas que Alberto Fernández está muy lejos de haber cumplido con el objetivo y de mejorar la vida del pueblo recordemos la semana pasada la bolsa de harina 2.200 hoy 3.150 la verdad que estos saltos son inexplicables son inexplicables Tomolini yo me acuerdo que el tema de las figuritas creo que lo solucionó no sé pero bueno también estaba en otro partido político después vino acá con el gobierno pero aún con el gobierno no tiene sintonía con todo el gobierno no sé en qué estará pensando ya venimos ¿sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre buenos aires ciudad en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud en el mundo habrá un lugar para cada despertar bueno son las 15.50 vamos a utilizar al máximo estos últimos minutos que tenemos del programa ustedes saben obviamente que está por empezar el mundial está todo el mundo pendiente de la cuestión deportiva de la cuestión de la pelota futbolística pero hay otros temas que también están relacionados al mundial hace un par de semanas leía una una nota de investigación que hablaba de captagón que es captagón es la nueva droga que según esta nota está traficando el Hezbollah y su plan tiene un plan para introducirla en el mundial de Qatar 2022 uno de los autores de la nota es Ricardo Ferrar Picado a quien ya tenemos en línea Ricardo María Eugenia saluda muy buenas tardes y gracias por atendernos hola María Eugenia qué gusto escucharte y gracias por el llamado no por favor tan importante tema Ricardo la verdad impactante porque vos esto lo lo escribiste en septiembre ahora algunos también están hablando pero vos fuiste uno de los primeros y no el primero captagón parece que es letal y la van a utilizar ahora para meterla en Qatar mirá el captagón no es una droga nueva sino que se le dice la droga del combatiente tiene origen en las postremerías de la caída de la Unión Soviética y se empezó a desarrollar en Europa del Este y se les enseñó por y la aprendieron en Medio Oriente porque recordá que en gran parte de los países de árabes donde rige la sharía los jóvenes tienen vedado tomar alcohol correcto entonces el acceso al alcohol o a las drogas es realmente muy oneroso y caro no implica que no lo hagan y una de las formas que tienen de sustituirlo o tener algún divertimento es acceder a este tipo de drogas que son drogas de diseño pero bajo estándares para regular la seguridad en países fallidos están las organizaciones paragubernamentales como el caso de Jehová en el Líbano que si bien es un partido político y parte del gobierno domina el comercio de gran parte del país y esta droga que se dice la droga del combatiente que te mantiene despierto y tiene diferentes tipos de efectos que se ha empezado la usaban para combatir justamente en la última guerra que tuvieron y a partir de ahí es donde se empezó a diseminar y es como la sustituta del alcohol de la cocaína y tiene un precio muy fácil de acceder que es un dólar en la zona del Líbano o Siria y menos de 10 dólares en la zona del Golfo y donde van a hacer el Mundial lo que tiene es que financia a Hezbollah como organización terrorista global y son los que se encargan de introducirla por diferentes puntos incluso la nota lo que dice es que en parte de de yerba mate argentina es que llegó hasta catar por supuesto que las empresas argentinas no tienen absolutamente nada que ver pero como el dominio de ese comercio ilegal lo tienen en las fronteras entre Líbano y Siria para Hezbollah es que también pasó de esa manera hasta el Golfo en paquetes de yerba de yerba mate y lo que puede suceder es lo que indagamos y ensayamos y hacemos un análisis de perspectiva en el artículo que venimos estudiándose bastante más antes de 2017 es que lo van a buscar llevarlo a América Latina y un evento global de la magnitud mundial de fútbol le facilita las vinculaciones con organizaciones ilegales y le facilita las rutas para introducirlo a los Estados Unidos donde verdaderamente es donde tiene un mercado apetecible en términos de consumo y donde además Hezbollah que está enfrentada con el capitalismo global tiene su verdadero enemigo y para eso tiene aliados desde las organizaciones colombianas del narcotráfico y probadas sociedades como los Zetas o la nueva generación de Jalisco para ingresar a los Estados Unidos estará peleado con el capitalismo pero bien que lo utilizan todas las herramientas de comercio al menos se diga claro por supuesto por supuesto tengo entendido que ya hubo incautaciones en Francia en Italia vos estás hablando de esto también que ha salido de la Argentina pregunta en este momento estoy por ingresar a la universidad de la defensa del colegio interamericano a charlar de este mismo tema y es una de las amenazas que se tienen en cuenta por la sociedad que hay entre Rusia Irán y China para amenazar al continente hemisférico al hemisferio occidental ¿no es cierto? y eso implica gran parte de Europa y América Latina como puntos de acceso y consumo y financiamiento entiendo ahora ¿qué está haciendo Estados Unidos? vos que estás ahí ahora y vas a hablar de ese tema ¿qué está haciendo Estados Unidos para poder parar esta o frenar o no sé hacer algo para poder frenar esta corrida? Mira Estados Unidos está trabajando muchísimo en la cuestión de la epidemia que consideran de fentanilo pandemia en un punto en un país el fentanilo les ingresa desde los puertos que ingresan desde China a México y de México es uno de los países con mayor capacidad de producción acordate acordate que ahí plantan las viejas amapolas y esto es un pseudopiáceo ¿no? no como el de las amapolas que tiene efectos letales sobre la población ¿por qué? porque justamente no son las presentadas por los médicos sino que son de producción ilegal las hacen y a veces tienen mayor como puede puede ser hasta que envenenen en una partida sin querer o queriendo y además de que son sumamente adictivas ¿te acordás que en un momento en una hubo hace unos meses en la provincia de Buenos Aires algunos adictos a la coca bueno y que decían que podía después se dijo que no pero que estaban dudando de si no tenían fentanilo o no bueno el fentanilo a diferencia de la cocaína es un depresor pero sin embargo se suele mezclar y lo que lo que sucede con el opiáceo el fentanilo es distinto ¿no? estamos hablando del catálogo son dos cosas distintas pero lo que tiene el fentanilo es muy difícil de detectarlo por ejemplo en un saquito de azucaril o de para de dietético para sustituir la que es la mitad de un de un saco de azúcar tiene 500 dosis y hay veces que el asado a las consolo tocarlo y puede implicar la muerte porque por la propia piel ingresa también no imagínense de la magnitud de la magnitud es decir un saquito que tiene dos centímetros y medio por dos centímetros y medio que pesa menos de cinco gramos o cinco gramos tiene 500 dosis fíjense lo difícil que es para ilustrar de de la manipulación y la capacidad de utilizarlo y eso ingresa desde China y ya tiene para fabricar 500 dosis ah es impresionante ahora volviendo un poco y para ir cerrando el tema de de captagón eh eh a ver hace años que ya están teniendo todos estos puentes simplemente ahora con catar es como que sería la frutilla del postre para este hezbolá y meterla masivamente y eso es una amenaza hemisférica y ante la debilidad de poder detectarlo y detectarlo exactamente sin lugar a dudas claro porque además tengo entendido que hubo también decomisos en algún avión privado o sea muchísimos lo que pasa que lo mismo que pasa en Argentina en cualquier lugar del mundo se considera que por cada decomiso ingresa la misma cantidad por tres veces ¿no? porque es muy difícil poder entonces donde hay decomisos es porque verdaderamente hay un tránsito de esa mercadería que es ilegal que es nociva y que puede configurar hasta un ataque sino eh en manos de organizaciones ilegales buscan lucro pero también direccionado puede generar una amenaza a la salud pública y imagínate cuando se trata de una sustancia tan altamente adictiva que el que venga a la Argentina o el que la consumió por primera vez así quiera volver a consumirla entiendo entiendo la verdad ha sido muy amable en atendernos tengo entendido bueno que ya vas a entrar ahí a la charla así que mil gracias y estaremos en contacto en los próximos días si te parece por supuesto un saludo muy grande a vos y a toda la audiencia y gracias por por darme la posibilidad de hablar de este tema no gracias a vos Ricardo un beso enorme era Ricardo Ferrer Picado la verdad interesantísimo da para mucho más pero terminamos el programa ¿no? es como que son las 16 se terminó Punto de Impacto gracias a todos ustedes no se olviden que el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho mucho más Punto de Impacto chau porque puestos a soñar fácil es imaginar esta humanidad en armonía desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!